Nuestro cuerpo es una perfecta maquinaria que trabaja de forma incansable para mantenernos vivos. Y nosotros, desagradecidos por naturaleza, ni siquiera nos damos cuenta. En un solo día, nuestros riñones procesan unos 190 litros de sangre y dos de esos litros son productos de desecho que serán expulsados mediante la orina. Aunque tú no lo notes, si los riñones no realizasen esta función, los desechos se acumularían en la sangre y sufriríamos enfermedades renales. Nuestro diafragma es una especie de piloto automático, por lo que la respiración humana es semivoluntaria. Es cierto que somos capaces de aguantar la respiración, pero no por mucho tiempo. Cuando tu cuerpo empieza a sentir que le falta el aire, tendrás que volver a respirar sí o sí. En concreto, un adulto realiza los movimientos de inspiración y expiración entre 15 y 20 veces por minuto sin ser consciente de ello. Dentro de la larynge tenemos una estructura cartilaginosa llamada epiglotis. Su función consiste en obstruir el paso del bol alimenticio al ingerir la comida, evitando que ésta se dirija al sistema respiratorio. Vamos, que te está salvando la vida a diario y tú ni te das cuenta. Nuestro cuerpo necesita mantener una temperatura de entre 36 y 38 grados. Si estas cifras se alteran, empiezan los problemas. Menos mal que existe la termorregulación, es decir, la capacidad para modificar la temperatura de un organismo biológico dentro de ciertos límites. Así, por ejemplo, tu cuerpo se refrigera gracias a la sudoración. Y cuando tienes la típica tritona, lo que hace es mantener el calor mediante espasmos musculares. Confiésalo, tú también has intentado mantenerte despierto más tiempo del que deberías. Y tu cuerpo no te lo agradece en absoluto. No dormir durante una noche equivale a caminar 10 kilómetros. Por eso tu cerebro decide que lo mejor es desconectarse para ahorrar energía y descansar las horas que se merecen. Poco se habla de la lucha silenciosa de los glóbulos blancos contra las bacterias. Pero para eso estamos nosotros. Estos glóbulos, en concreto los linfocitos B, fabrican unos anticuerpos que localizan y paralizan antígenos específicos para ser destruidos por los linfocitos T. Y así es como tu cuerpo te libra de las infecciones. Tras sufrir una herida, nuestra piel se repara a sí misma formando unas fibras de color blanco muy resistentes que actúan como puentes para volver a unir el tejido dañado. Estas fibras reciben el nombre de colágeno y durante la curación se alteran y se recolocan en mayor cantidad en el lugar de la herida. Es lo que provoca la formación de esas heridas de guerra, conocidas como cicatrices. El corazón está cubierto por un tejido muscular llamado miocardio, que funciona de manera automática e involuntaria. Aunque no seas consciente de ello, el corazón envía sangre a todo el cuerpo y te proporciona el oxígeno y los nutrientes necesarios pues para eso, para seguir viviendo. ¿O todavía no te había quedado claro? Como cuerpo solo tenemos uno y lo vamos a necesitar muchos años, cuidémoslo como se merece.